¡Suscríbete al canal! Vamos a observar con detenimiento, porque son muchas partes. Tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Los corazones tienen un carácter agradable, positivo. Pulgares hacia arriba, también positivo, como está bien. Pulgar negativo, poco recomendable. O doble pulgar, muy poco recomendable, casi insultante. Y las flechas nos indican la dirección inmediatamente en el tiempo anterior o posterior. Muy sencillo. Muy bien, pues comenzamos el vocabulario desde la infancia, lo más más infante, hasta el futuro. Desde mi pasado hasta mi futuro. Comenzamos con el bebé, un nenu que está acabante de nacer, que ya mismo nació, la madre dio a luz. Puede llamarse la nacencia, nací el yu, ñación o nación. Como país, nación de territorio, nacimiento. Es la misma etimología. También está la palabra nácaru o ñácaru, indistintamente la palatización de la n. Criatura también. Incluso me suena criatura. Nácaru, un poco más grande y ahí un crío. Está dentro del rango de crío. Cuando ya un poco más grande, vamos a pensar que unos cinco, cuatro, ronda, tres, cuatro, cinco. Un nenu o un neñu. Ñeñu. Con un matiz cariñoso, neñín o neñuku. Hay el neñuku. Nenuku. Qué curioso, ¿eh? Nenuku como la marca de champús y colonia que la verdad que yo pensaba, anda, pero si debe ser asturiano, tal, nenuco. Pues lo mismo. Nos acordamos, nenuku. Y vamos al guaje, que ya sería un poco más grande. Y este término viene, según la etimología más extendida, viene de la minería y del trabajo infantil. Cuando vinieron los ingenieros alemanes, los ingenieros ingleses, a diseñar las nuevas minas a finales del siglo XIX, los que se dedicaban a lavar el carbón, washers, eran mujeres y niños. Entonces, ¡washer! ¡Washer! Y se deformó guaje. También escrito con la grafía J. En asturiano normativo, se decidió poner con una H sopunteada. Coincide con el asturiano más oriental, que utiliza ese sonido de J, que aparece también en palabras del asturiano oriental como... ¿Pá dónde huisti? ¿Huisti? ¿Qué ja es? El hatu, que sería el shiatu. Más pequeño que el guaje sería el guajín o el guajuku. El guajín sería un poco más cariñoso. Guajuku, ya veremos que tiene un matiz no tan cariñoso, pero ambos son como más pequeño. Y guajón, más grande. Negativo. También hay otro término como nuevo. El nuevo. Los nuevos. Un poco más grande. Ya estamos como los once, doce. Un rapaz, más o menos para hacernos la idea. El rapaz sería un poco más grande. Y se encuentra dentro del espectro de la juventud, jóvenes, jóvenes, la juventud. También el término mayuelu, que sería despectivo, el mayuelu este. Chaval, que viene del romanícalo, de la lengua gitana en España. Es muy, muy, muy popular. Está dentro del castellano, el chaval. Canayu, también tiene un matiz un poco despectivo. Canayu. Guajón. Ya sería como un guaje muy grande. Por eso despectivo, ya que puede tener sobrepeso, puede ser como de mucha altura, de dimensiones grandes, terribles, como ese matiz. El espectro de la mocedá, el mozu. Ojo que el mozu o la mocedá está un poco más adulto que la juventud. Hay ese matiz diferente. Dentro de la adolescencia, ya sabemos que también puede abarcar un espectro bastante amplio. De un rapaz grande, ya dieciséis, quince, diecisiete. Un rapazón. También la variante rapacete, rapacetu. Es poco habitual estos suficios. Muchacho, guilopu, también otro término. Pero lo más común sería adolescente, rapazón y más grande ya el mozín. Ya estamos en los diecinueve, veinte. Alguien todavía joven, ya no es tan adolescente. Se usa mucho el mozín. El mozín de la película. Que sería ese protagonista joven, como podría ser Indiana Jones, la primera película. El dune también, el ejemplo. La película de Tron, el mozín de la película. Que está entre los veinte, ya no es adolescente, ya más independiente. Está en la flor de la vida todavía. Más adulto. Más mayor. Hay un término bastante respetable, que es paisano. Paisano, sí. También se puede utilizar como es de mi mismo lugar, ubicación. Es paisano mío. País, del campo. Les paisans en francés. Relativo del campo. La palabra pagano, también, del campo. Bueno, pues es un término que abarca mucho. Desde un adulto joven hasta un anciano, un paisano. Y es muy, muy, muy positivo. Es recomendable llamar a alguien un paisano porque tiene connotaciones de honradez. Dar su palabra. Respetuoso. Paisano. Encuentes de, o a diferencia de decir, el je paisano mío. Puede entenderse como, y el mi paisano. Como el marido, ¿no? Pero normalmente se usa más para un criterio de edad que para la procedencia. Tienes que dejarlo muy, muy claro. Y el paisano mío, de la mi tierra. Si ponemos el aumentativo, on, paisanón. Cuidado. Eso es un poco insultante. Ya que tiene connotaciones de grande, de terrible. En cambio, paisanín, paisanucu. Bueno, cariñoso. Es cariñoso, pero paisano está perfecto. Cuando ya alguien es muy mayor. El abuelo en castellano. Huelo. Es positivo. Es como cercano. Vieyu, cuidado. Vieyu ya no... A nadie le presta que llamen vieyu. A nadie le gusta que le llamen viejo. Y también el término zardón. Una persona me preguntó. ¿Zardón? En euskera, zahar. No sé cómo se pronuncia. Es viejo. ¿Tiene etimología conocida? Me gustaría pensar que sí viene de la euskera, ya que es muy influyente. No conozco la etimología. Pero es negativo. Zardón, que es muy insultante. Es muy poco recomendable. Un zardón. Igual que felpeyu. Suena muy bien, pero la connotación es negativa. Sería algo así como adefesio o hecho una estroza. Una persona echa una estroza. Un felpeyu. Talludo, también insultante. Poco recomendable. Ya cuando la salud se ve afectada, la vieillera. Negativo también. Nadie quiere ser viello. Nadie lo quiere, pero es inevitable. El término apaisanao puede también tener la connotación negativa. Apaisanao. Ya que es como eres viejoven. Eres un poco viejo apaisanao. Más apaisanao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, no duden en comentar. Busquen DanClassAs en Twitter y podrán descargar la ilustración para que la puedan editar y la puedan guardar. Sí. Y ya está. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos en contacto. Merci beaucoup. Ciao. Gracias. 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 Gracias.